Danzas típicas de Guerrero Número 1. Danza de los Tlacoloteros Este baile está considerado como el más antiguo del estado. Mantiene una gran influencia prehispánica en lo musical y en el relato que representa. Se suele bailar en toda la zona centro del país durante las diferentes festividades populares. La danza representa una historia dedicada a la divinidad de la lluvia, Tlaloc, y se utilizaba para pedir buenas cosechas y protección contra los depredadores. La compañía está compuesta con 14 bailarines, más otro que hace de tigre, y un último bailarín que representa al pitero o perra maravilla. La trama gira sobre la persecución por parte de los campesinos de los animales más dañinos, simbolizados por el tigre. Al final, lo capturan y lo entregan a los tlacoloteros. Número 2. Danza de los Tlacoloteros Danza de los Diablos Se trata de una danza cuyo origen se encuentra en la época colonial, con un motivo relacionado con la religión que llevaron los españoles tras la conquista. Se usaba para enseñar a los indígenas algunos conceptos de cristianismo mediante el baile, además de para cambiar los valores morales y adecuarlos a las nuevas creencias. En esta aparecen dos personajes protagonistas, Lucifer y la muerte. Aparte, hay otras seis parejas de diablos y un par de huesquitles, especie de bufones. El que representa a Lucifer, golpea con una quijada de burro rítmicamente, como símbolo de castigo a la gula y al robo. Otro diablo toca la guitarra, representando el castigo al vicio y a la lujuria. Finalmente, un tercer diablo porta una caja de madera que significa el castigo de la avaricia y el orgullo. Número 3. Danza de los Gachupines Gachupín es un término usado en México para denominar a los españoles, y esta danza está expresadamente dedicada a ellos. Se trata de un baile que persigue burlarse de ciertos hábitos y costumbres de los conquistadores, aunque fue popularizada por los mestizos tras la independencia. Los bailarines portan un pañuelo grande en las manos y lo agitan en el aire de forma violenta. Así se representan los movimientos que efectuaban los gachupines para intentar espantar a los mosquitos. La vestimenta para realizar esta danza es muy sencilla, con saco y pantalones negros. Se suele llevar una máscara con rasgos que representan a los españoles, así como un cigarro en la boca. Si te gustó el video, no se te olvide dejar tu bonito like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!